Episodio 2. Presentamos a los inhibidores. Bienvenidos de nuevo. En el episodio 1 conocimos al equipo coagulación y descubrimos qué sucede cuando el equipo no trabaja como debe. Las personas con hemofilia A pueden tener ausencia de factor 8 o bien su factor 8 no funciona correctamente. Sin el factor 8 no se puede formar correctamente el coágulo sanguíneo y la hemorragia continúa. Para resolver el problema se puede administrar un tratamiento sustitutivo con factor 8. Para el equipo coagulación es como preguntar a un saltador de altura que sustituya a nuestro corredor. Así la competición puede continuar y el coágulo sanguíneo se puede formar. Sin embargo, se pueden desarrollar anticuerpos, conocidos como inhibidores, contra los tratamientos sustitutivos con factor 8. Estos inhibidores reconocen al factor 8 sustitutivo como extraño y le impiden trabajar. Los inhibidores son como los árbitros de la competición que declaran inválido el intento del saltador de altura y detienen la competición del equipo. Al interrumpir el salto del factor 8 sustitutivo, la competición del equipo se detiene. Esto significa que el factor 10 no recibe el testigo, la fibrina no puede competir y el público se marcha. Sin la proteína o fibrina para mantener las plaquetas juntas, no se puede formar correctamente el coágulo y la hemorragia continúa. Si se formasen inhibidores contra el factor 8 sustitutivo, se podrían administrar otros tratamientos para restablecer la coagulación sanguínea. Sin embargo, su respuesta varía y están asociados a una mayor carga del tratamiento. Por ello, el desarrollo de inhibidores contra el tratamiento sustitutivo con factor 8 es uno de los grandes desafíos actuales en el tratamiento de la hemofilia A. Esto incrementa el riesgo de que los pacientes sufran hemorragias potencialmente mortales y hemorragias repetidas que pueden causar lesiones articulares a largo plazo. Se están desarrollando nuevos métodos para abordar la cuestión de los inhibidores. Te contaremos más sobre ellos y lo que pueden suponer para el equipo coagulación en el próximo capítulo. ¡No te pierdas el episodio 3!